Los primeros seguidores de Yahshua bajo el liderazgo de Yaacov y Kepa, eran los líderes de la congregación de los seguidores de Yeshua establecida en Yarushalayim, después de su muerte y resurrección. Al principio se les llamaba Nezarim, en sus creencias, ellos no se diferenciaban en mucho de los fariseos, con la excepción que creían en la resurrección de Yahshua, que era el Masia prometido, y que pronto estaría regresando para completar su misión de derrocar a los romanos y establecer el reino mesiánico. Cumplían la Torah, asistían fielmente al templo, y para ellos, Yeshua no había abrogado la Torah y no se veían como parte de una nueva religión sino que, se consideraban como judíos. Los Nezarim empezaron a tener diferencias con Shaul cuando se dieron cuenta que él predicaba el mensaje de Yeshua a los gentiles de forma diferente diciéndoles que Yeshua había abrogado la Torah y no tenían necesidad de la circunción. Los Nezarim se fueron endureciendo más y más en sus posturas doctrinales hasta que llegaron a ser los que eventualmente fueron identificados en la historia como los Evionitas. Evionitas según algunos quiere decir, los pobres. Es una palabra derivada del árabe. Habían llegado a ser pobres por la práctica exagerada de vender todo lo que tenían para compartirlo entre todos. Esa práctica eventualmente los afectó y los empobreció, aunque lo consideraban una virtud. Los Evionitas no creían que Yeshua era divino y enseñaban que Yeshua se distinguió por haber cumplido toda la Torah y que Elohim reconoció esa santidad extraordinaria al adoptarlo como su hijo y asignándole una misión especial. De ser sacrificado por el pecado de la humanidad. Para ellos, siendo que Yeshua era un judío insistían en que había que ser judío para ser su seguidor. Lo veían como un masía judío enviado al pueblo judío en cumplimiento de las escrituras judías. Los Evionitas son citados por Ireneo de León en la segunda mitad del siglo II contra las herejías, en estos términos. Los Evionitas utilizan únicamente el Evangelio que es según San Mateo y rechazan al apóstol Pablo, llamándole apóstata de la ley. Pues los Evionitas, sirviéndose solamente del Evangelio que es según San Mateo, se dejan persuadir por él y no piensan rectamente del Señor. Shaul nunca conoció a Yeshua en persona, solo a través de sueños y visiones. Él predicaba y promovía su nueva visión e interpretación de todo lo relacionado a Yeshua. Los Evionitas veían a Yeshua como el masía prometido, pero a Shaul lo veían como un apóstata, refiriéndose a él como un enemigo. Cuando Yarus Alayim fue destruida en el año 70 de DC, por el general Tipto, que luego llegó a ser el emperador romano, los judíos que sobrevivieron esa gran masacre y estaban en Yarus Alayim tuvieron que salir huyendo. Los Evionitas también se esparcieron por todo el mundo conocido de aquel entonces. Sus creencias e interpretación de los acontecimientos y de las escrituras, les permitía seguir las enseñanzas de Yeshua sin romper con su identidad judía. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.